Aunque formó parte del grupo musical Garibaldi, Ingrid Coronado se siente mucho más cómoda en su faceta como conductora y cómo no estarlo si la tarde de ayer recibió un importante reconocimiento por su trabajo en este ámbito. A pesar de que llevo 15 años como conductora, siento que fue muy rápido, no tuve que esperar tantos años para ser reconocida y eso para mí es increíble y además ser reconocida por la gente de la industria, de la radio y la televisión, bueno, eso me hace sentir todavía mucho más honrada. ¿Consideras ya hoy por hoy más conductora que cantante? Sí, por supuesto, desde el principio, solo que ahora como conductora sí he querido retomar un poquito lo que hacía como cantante, por eso he estado tomando mis clases y de pronto tengo algunas apariciones en la Academia de Kids en donde canto y eso para mí me hace sentir como muy contenta porque de inicio lo que yo quería hacer era cantante. Se me abrieron las puertas como conductora, es hoy por hoy mi más grande pasión, pero el poder mezclar las dos cosas que me gustan tanto, pues siento que es lo que me está haciendo sentir tan tan bien dentro de mi trabajo. Sin embargo, asegura, ni loca retomaría su carrera como cantante. No, 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 para nada, no, lo hago principalmente para mí y el poder tener estas apariciones de pronto dentro de mis programas, ya con eso me siento... ¿No te gustaría entonces? Me siento Madonna, ya con eso estoy, pero con todo. Siempre he sido mejor bailarina que cantante y hoy por hoy creo que soy mejor conductora que bailarina y cantante, así es que en ese orden. Y es que además, hoy por hoy, su principal labor es la de estar al frente de la familia que ha logrado construir al lado de Fernando de Solano. Emiliano ya va a cumplir 16, Luciano ya va a cumplir 6 y Paolo acaba de cumplir 3. ¿Y la salud de Emiliano cómo está? Muy bien, muy bien, muy controlado y es un chavo, la verdad, a todo dar. Siempre me dicen que cómo me está yendo con la adolescencia. Y yo digo, pues la verdad, hasta que no cambie yo bien, ¿sabes? O sea, le digo, todo bien, ok, todo bien, ok. Y bueno, ya va a cumplir 16, creo que ya pasó lo peor. Y aún así me fue muy bien. ¿Y cuáles a suegra ya o no? Todavía no, todavía no tiene novia, pero ya quiere, así es que en una de esas ya me llega a presentar a una. ¿Mamá celosa, Ingrid? No, en lo absoluto, no, yo lo que quiero es que mis hijos sean felices y yo apoyaré sus decisiones, sin lugar a dudas así será. Y ahora que Emiliano está conmigo, pues más, estoy más contenta aún. Y informó Elizabeth Solano. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.